Creo que era importantísimo ganar hoy, tanto por eso como por el hecho de que ya la eliminatoria está encima. Y lo dijimos antes del partido, tenemos que hacer respetar la casa como lo hicimos en la hexagonal pasada y los últimos tres años que no hemos perdido aquí. ¿Cómo ha sido la idea del juego de él? No, no, pues ustedes han visto que quieren un poco más de rotación en el medio campo, igual es un poco la idea que traíamos con Pablo, más ciertas cositas que Oscar está inculcando de nosotros y que quiere y bueno, ustedes lo han visto, se ve bastante bien en la selección. Hayan 18 goles ya con la selección, un dato importante y retomar ese ritmo que usted quería. Sí, importantísimo anotar, creo que motiva mucho y principalmente ayudar a la selección a ganar un partido que necesitamos y bueno, ojalá siguiera anotando más goles. Ahora vienen dos foqueos más antes de empezar la eliminatoria, la cuadrangular en noviembre y van a ser muy importantes. Un desahogo importante, ahora se le dio a celebrar con muchas ganas. Sí, pero más que todo por lo importante del gol para el equipo, necesitamos ganar. Era un rival difícil, ustedes saben que Uruguay tiene su jerarquía en Sudamérica, es una gran selección, pero bueno, por dicha pudimos ganar y pude anotar el gol. Se confirman los rivales, ya Jamaica, Panamá, Haití, como capitán, ¿qué opinión le merece? Sí, era lo que se esperaba en un principio, bueno, casi Nicaragua a la sorpresa, pero bueno, eso era lo que se esperaba en Jamaica, Haití y Panamá y bueno, va a ser una cuadrangular muy dura. Los tres rivales son rivales de mucha potencia, de mucha fuerza y bueno, ahora preparar los dos partidos que vienen, con lo que vamos a montar en los primeros dos partidos ante Haití y Panamá en noviembre y bueno, esperar empezar ganando en casa contra Haití para empezar bien. La intensidad de la selección es buena, ¿verdad? Es buena y los primeros 30 minutos del partido hoy controlamos totalmente a Uruguay, el partido lo dominamos tanto así que ellos tuvieron que hacer dos cambios antes de terminar la primera mitad, así que es importante, el segundo tiempo tratamos de maniar más la pelota, más el resultado, Uruguay obviamente tenía que salir a buscar el empate, por dicha defendimos bien, cuando necesitamos Esteban respondió bien, eso da seguridad también, tener tres alqueros de primer nivel y bueno, al final se saca una victoria importantísima. ¿Tienes el respaldo de la afición? Siempre es importante, la afición siempre es importante, tanto en las buenas como en las malas, yo creo que es importante para nosotros tener el respaldo de la afición cuando los resultados no se dan, hay unos que siempre están ahí, otros que no, pero bueno, es parte del fútbol, nosotros esperamos siempre el apoyo de ellos principalmente en casa.